Atención Divino, excursión del 27 al 29 de octubre para el certamen Miss Novata Trinidad 2023. Para hacer sus reservaciones, comuníquese al 5355-826562. Podrás disfrutar de esta hermosa ciudad por dos noches y tres días. Hospedado en excelentes lugares con un servicio incluido en casi toda la estancia. Incluye un desayuno especial y una cena buffet. Podrás disfrutar del certamen, pero también tendremos visitas al Parque Nacional El Cubano, a la Villa Yaguanabo, a Hotel Angún, Playa y Piscina. Estaremos por el Valle de los Ingenios, Canopy y muchísimo más para su disfrute. Ya lo sabes, para más detalles y reservaciones comunica ya al 5355-826562. Y no te pierdas, excursión divina al certamen Miss Novata Trinidad y una estancia única en esta hermosa ciudad y sus maravillas del 27 al 29 de octubre. El Divino de Cuba, ese eres tú. 14 años con flor. El Divino de Cuba, ese eres tú. ¡Gracias por mi experto! ¡Un saludo! ¡Gracias!